por lo bueno que está lo volveré a empezar pero no, voy a jugar solo en los niveles musicales dedicarme también a mi fantasma, esto es castillo rockero leo ¿Qué es lo que pasa? y el country ah no, ahí sí me acordó el country ya, mejor va y así de loco el castillo del rock baila baila el movimiento con los brazos ya, 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 ya ya, 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 ya